1. Todo lo que tiene, ella sale a vacilar. 1. Mi gata no puede jantear porque... Ella le gusta gasolina, dame más gasolina. Ahora me encanta gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta gasolina, dame más gasolina. Ahora me encanta gasolina, dame más gasolina. Ella prende una sondina, lo discrimina, No se tiene ni un par de marquesina Se acercaba hasta por la esquina No se tan bien que hasta la sombra me quede Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Para la ventana de gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Para la ventana de gasolina Dame más gasolina Ella prende una cuchilla No discrimina No se tiene ni un par de marquesina